Saludos amigos, soy Ramón Gato Gómez y quiero informarles que la vida de muchas personas se ve impactada por angustias y ansiedades. Sin el apoyo necesario, estos retos emocionales pudieran ser traumáticos. El estigma hacia la salud mental lleva a muchas personas a no buscar ayuda. Pero está en nuestras manos cambiar esta realidad y la salud mental es un asunto que compete a toda la población puertorriqueña. Únete a nuestra voz y ayúdanos a combatir este mal. La invisibilidad y la falta de recursos que experimentan muchas personas con estas condiciones mentales. Participa de esta carrera 5K y ayuda a estas personas y sus familiares. Los invito a este próximo 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, a este 5K promoviendo la salud mental. Con tu participación estarás aportando al programa de servicios psicológicos comunitarios de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Recuerda, domingo 3 de septiembre, desde la 1 de la tarde, en el Paseo de las Artes de Caguas. Allí habrán clínicas de salud, educación y programa artístico cultural. No te lo puedes perder. El disparo de esta 5K será a las 5 y 30 de la tarde. Sal a la calle por la salud mental, córrelo o camínalo saludablemente.